Estamos aquí para presentaros este nuevo Fiat 600 eléctrico ya disponible en nuestras instalaciones de Caldac. La marca italiana nos traería unas autonomías muy, muy generosas. Hablamos de una autonomía de 400 kilómetros en ciclo combinado y más de 570 kilómetros en ciclo urbano. Hablaríamos de un vehículo SUV del segmento B con una longitud de 4,17 metros y una potencia de 156 caballos. Los invitamos a venir a nuestras instalaciones de Fiat Urquiola Motor aquí en Caldacano para ver y sentir el placer de conducir este nuevo Fiat 600 eléctrico. Gracias. 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 Gracias.